incrementar la captación de recursos autogenerados para hacer frente al 2017 fortalecer sus diferentes escuelas mejorar la infraestructura de museos y zonas arqueológicas así como la apertura de nuevos sitios y consolidar vínculos con instituciones y grupos en eeuu son algunos de los proyectos que pondrá en marcha el instituto nacional de antropología e historia en su primera charla con medios de comunicación el director del ina diego prieto adelantó que algunas de estas acciones se realizarían en los próximos dos años de lo que se trata es de pensar estos dos años como unos años de consolidación no se trata porque efectivamente el tiempo no nos lo daría ni tampoco los recursos escasos con los que vamos a cometer la tarea institucional no se trata de acciones espectaculares sino sobre todo de consolidar la tarea institucional en los distintos ámbitos ante el panorama económico y político que prevalece con eeuu diego prieto comentó que se fortalecerán vínculos con aliados que el instituto tiene con el vecino país del norte lo que nosotros hemos visto es que para nosotros la circunstancia actual lo que ha traído consigo es que pues un número grande de instituciones en los eeuu y de grupos culturales ahora están más interesados en acercarse a méxico y al ina sobre exposiciones para este año refirió en el plano internacional teotihuacán city or water fire que se presentará a mediados de año en las ciudades de san francisco y los ángeles en el plano nacional en el museo nacional de historia del castillo de chapultepec se exhibirá la muestra el debate por la constitución los 100 días que forjaron al méxico moderno otra más sobre los elementos del escudo nacional en el museo nacional de antropología mientras que en el museo casa carranza se abrirán dos alas históricas en febrero mismas que estarán acompañadas de un amplio programa académico y cultural finalmente el funcionario recordó que este próximo 3 de febrero el ina cumplirá 78 años 78 años que tienen que ver con todo un trabajo que ha desarrollado el ina en la construcción de la identidad de este país con información de manuel bello e imágenes de raúl monroy notimex